Voy a mostrar cómo encender esta pequeña bombilla con esta sencilla pila de 1,5 voltios tipo AA, un clip sujeta a papeles y un poquito de cinta adhesiva. En primer lugar vamos a abrir el clip. Nos sobra bastante, con lo que cortaremos un trozo aquí. Para la base y dejaremos un trozo así para el otro polo. Ahora con cinta adhesiva vamos a colocar la bombilla en el polo positivo de la pila. Sujetándola así con la cinta. Ponemos la cinta así, tensamos y la sujetamos sobre el polo positivo de la pila. Vamos a ponerle otra capa por seguridad para que quede bien sujeta y ahora con otro poco de cinta adhesiva vamos a pegar al polo negativo de la pila este lado del clip. Acercamos el otro extremo del clip al otro polo de la bombilla y ya hemos conseguido encender la bombilla. Hay que tener en cuenta que estas bombillas están pensadas para 3 voltios y no para 1,5. Ya podríamos tener aquí una pequeña baliza luminosa. Podríamos pegarle un imán de forma que lo podremos pegar a cualquier trozo de hierro. Otra alternativa que tenemos, más potente, esta sería ya una mini linterna muy sencilla, es con una pila de petaca, la bombilla y un poquito de cinta adhesiva. Ponemos la cinta así, sobre el lateral del casquillo de la bombilla y la sujetamos sobre el polo positivo de la pila de petaca, es decir, sobre el lado corto, la lámina corta. Tensamos bien, procuramos que el otro polo de la bombilla, el que está fuera del casquillo, quede libre para que al bajar el polo negativo, al bajar la lámina del polo negativo haga contacto. Ahora mismo no me llega, está un poco corto. Lo ajustamos, un poquito hacia atrás la bombilla, voy a ponerle un poquito más de cinta. Ya lo tengo. Tenemos aquí una linterna ideal, por ejemplo, para hacer señales, por ejemplo, tipo código morse. ¡Gracias!